Antropoluz es un proyecto artístico, musical, que surge en 2012 casi como un experimento compositivo y a partir de una fascinación de muchos años atrás también por las músicas tradicionales de todo el mundo, de distintas culturas y también con una especie de intuición o de sensación de que había un montón de elementos, expresiones lejanas nos podían parecer cercanas a veces por determinados aspectos sonoros o parámetros y una cierta familiaridad dentro de ese extrañamiento. A partir de esta idea surge el proyecto, porque realmente lo que hacemos son como collage musicales, el proyecto empieza haciendo collage musicales uniendo fragmentos de músicas tradicionales, populares de todo tipo, de épocas distantes y lugares distantes y sin cambiar los tonos originales. Por ejemplo, esta grabación de una dombra, que es un instrumento de dos cuerdas fantástico de Kazajstán, cogiendo un trozo y poniéndolo al lado de una grabación de un banjo de las montañas Apalaches en Carolina del Norte, que atrae toda la tradición de la mezcla de África y el norte de Europa. Con este principio, que podríamos decir que abre un espacio de juego o de diálogo o de conversación entre estos dos artefactos culturales que empiezan a dialogar, como os he dicho, con un principio fundamental que es nunca modificar los tonos originales de la música y solamente hacer ajustes temporales mediante toda la tecnología digital para facilitar que todas estas personas, como tocando desde lugares y culturas distantes en el tiempo y en el espacio, puedan de repente tocar juntos. Con este mismo principio podríamos añadir también una percusión nubia de Egipto. Y una grabación de un joik, que es, según algunos investigadores, una de las tradiciones vocales más longevas de Europa, que son unas piezas que cantan en Laponia y que normalmente no tienen como una estructura muy clara, rimada, sino que suelen hacer referencia a lugares, a personas concretas y a recuerdos. Como os decía, el proyecto surge como en torno al 2012, como un experimento, y empezamos a desarrollarlo Esperanza, Moreno y yo. Ella empezó trabajando con la parte de visualización de datos y yo trabajando con la parte de diseño, música. Como os decía, uno de los principios fundamentales es no modificar los tonos originales, o sea, trabajar siempre desde el respeto y la puesta en valor de todas esas tradiciones y expresiones musicales y toda esa diversidad. Pero el otro principio fundamental que desde el principio nos planteamos era intentar abrir todo lo posible el proceso de remezcla, tanto en directo, como vais a ver ahora, y creo que como se ha ido también un poco reflejando todas las variaciones que también ha ido adquiriendo el proyecto y que ahora veremos. Desde el principio nos pareció muy importante que era necesario como abrir y mostrar también ese proceso de cómo todos esos fragmentos dialogaban. Entonces, este desarrolló una aplicación, que es esto que veis en la pantalla, que es una aplicación hecha en processing, que digamos lee en tiempo real cómo voy yo mezclando y lanzando todos los fragmentos musicales y componiendo esas piezas en directo. Obviamente, lo que veis ahí, pues el tamaño del círculo se hace referencia al volumen. La velocidad de giro del círculo indica que son loops más cortos o más largos, si giran más rápido o más lento. Hay algunos efectos que vamos añadiendo también en la mezcla y también intentamos situar esos fragmentos musicales, tanto geográficamente como a nivel un poco casi cultural de metadatos, como habéis visto también. O sea, la idea es abrir ese proceso y enriquecerlo y, digamos, informarlo con visualización de datos, para que sea también como más abierto y más comunicativo. Este proceso de remezcla, ese espacio un poco así de huevo y creativo, de exploración de nuevas relaciones, también tiene un proceso paralelo gráfico. Estas son algunas de las portadas de este fragmento de esta pieza que se llama Tuning From My Brother, que estoy tocando ahora, y estas son algunas de las portadas de los discos donde, digamos, vienen estos fragmentos que utilizo. Hay un proceso paralelo, como os decía, al proceso de composición musical y un proceso también de composición visual. Cada vez que una pieza de remezcla voy terminándola e intento hacer como una portada nueva para esa remezcla, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la portada de esta pieza es esta, ¿no? Con el tiempo también este proceso de remezcla musical y gráfica, también ha ido apareciendo otra dimensión también de trabajo que tiene que ver también con los relatos o con la narración o con lo textual, ¿no? El modo compositivo en el que yo trabajo, y que más o menos sigue siendo así desde el inicio, que empezamos con el proyecto, es casi todas las piezas surgen a partir de un primer fragmento, que funciona como una especie de semilla y que casi define un poco el espacio también tonal y expresivo de la pieza. Y a raíz de ese primer fragmento, como decía, a raíz de ese primer fragmento, pues hay un proceso a veces más aleatorio, menos aleatorio, más dirigido, menos dirigido de escucha de música sobre ese fragmento, ¿no? Y voy añadiendo un poco fragmentos encima y hasta que, como casi echándolo un poco en el perol, y hasta que las piezas se van un poco formando y luego, obviamente, también transformándose siempre en el proceso del directo, ¿no? Esta pieza, que como habéis visto antes, se llama Palabra Sortija, también me parece muy simbólica porque se produce algo que me fascina, que aparte de esa fascinación un poco porque de repente dos músicas lejanas en el tiempo y en el espacio puedan encajar y dialogar casi sin hacerles nada, a veces. Hay veces también que sus historias o los relatos o, bueno, todos los textos, ¿no?, esa dimensión que hay detrás de cada ese fragmento empiezan también a relacionarse de una manera aleatoria, ¿no?, porque en este caso, cuando estaba montando los visuales de esta pieza, pues, me di cuenta que gran parte de los fragmentos hablaban de la diáspora, de la nostalgia, ¿no?, de cómo distintas personas en distintos momentos en lugares culturales han un poco articulado a través de la música, pues, esa especie de sensación de pérdida o del lugar, de donde la pertenencia, ¿no? Y esta pieza, pues, curiosamente, una vez que estaban construidas esas afinidades musicales, de repente surgían como otra serie de afinidades también como más profundas y más lejanas. Música 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 Esta canción aborigen habla sobre el pájaro Grolga, que para los aborigenes australianos su canto representa también como esa especie de nostalgia del hogar perdido, ¿no? Música 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 un poco a toda esa diversidad cultural. Pero, principalmente, también, el modo en el que trabajamos es a partir de fuentes grabadas y, sobre todo, música accesible en la web, en internet. Toda la música que yo utilizo es música accesible a través de la web, bien descargada, bien accedida online, de distintas maneras. Cuando realmente el proyecto no sería posible y no hubiera sido posible sin el trabajo que hacen muchísimos coleccionistas de vinilos antiguos, muchas veces catalogados fuera un poco del mercado, de digitalizar toda esa música y compartirla en sus blogs. Cuando empecé con el proyecto, realmente, ya había todo un ecosistema, obviamente, como conocéis, de blogs sobre música y donde la gente, digamos, escanea, documenta discos que no se pueden conseguir muchas veces en el mercado. Lo que veis en la pantalla es una animación que hizo ESPE, porque en determinado momento también quisimos como ver, pues yo sigo como a doscientos y pico blogs, de donde también he descargado muchísima música, y queríamos ver como qué forma tenía ese archivo, ¿no?, de realmente con el que estábamos trabajando y del que el proyecto, digamos, partía, de la pantalla, ¿no? Y cuando… Básicamente, lo que hizo ella fue situar los puntos en una red indicando las relaciones que hay entre los blogs, porque la mayoría son de blogger y, como sabéis, puede seguir a otros blogs. Y, obviamente, pues en ese ámbito hay mucha gente que sigue a otra gente que comparte música. Y los puntos claros son de Blogspot y los amarillos oscuros son de Wordpress. Pero cuando realmente vimos la cantidad de relaciones que había entre todo eso, fue como increíble, ¿no? Y realmente, pues todos… Este archivo con el que trabajábamos inicialmente era una especie de ecosistema vivo frágil a la vez, porque muchas veces, por un lado, todo esto permite dar acceso a un montón de música que no se podría conocer de otra manera, pero también son situaciones muy en el límite de lo legal y muchas veces, pues, las plataformas se caen, etcétera. O sea, es una cosa como muy orgánica y viva, ¿no? Entonces, el proyecto, o sea, Anthropoluz parte y surge de este ecosistema, pero también, obviamente, con el tiempo he ido trabajando con archivos más clásicos, en el sentido más institucionales, de instituciones como, por ejemplo, la Fundación Alain Lomax o el CREM, que es el centro de musicología francés, o aquí en España hay un caso maravilloso que es la Fundación de Joaquín Díaz, que tiene, yo creo que la colección mayor de folclore que hay online, accesible a través de licencias libres, en un caso único, casi en el mundo, podríamos decir, por lo que yo conozco y he visto bastantes cosas. Frente a esta riqueza o a esta accesibilidad, pues, cuando el proyecto empezó casi como intentando hacer una devolución a todo ese ecosistema que permitía ese desarrollo, ¿no? Entonces, cada vez que hago una pieza, pues, se comparte en la web y se comparte sobre todo en nuestra web, en nuestro blog, con toda la información de todos los fragmentos musicales que se han utilizado en esa pieza. Y sobre todo también con los links a donde hemos accedido a esa música, de tal manera que cada nueva pieza musical, pues, puede servir como una puerta para seguir un poco investigando y escuchando, pues, todas esas fuentes originales, ¿no? Como una manera también de… Desde este punto de vista siempre hemos visto también como Anthropocles como una especie de proyecto también como de mediación desde el arte, ¿no? Y ahora también un poco viendo la evolución de los últimos años del proyecto, pues, yo creo que esa idea ha ido adquiriendo como nuevos sentidos, ¿no? Como ahora veréis. Estas son las ocho portadas de las ocho piezas del primer disco que hicimos en el 2013, creo que fue. Y estas son las ocho del segundo. Los dos primeros discos o mixtapes, siempre hay un debate y nunca sé cómo llamarlos realmente. Eran como ejercicios también de composición o con música de todo el mundo, sin ningún tipo de criterio o de limitación geográfica. Y lo que os voy a contar ahora es un EP que hicimos que fue como el tercer disco y que acabó siendo como un espectáculo y que sí fue como un cambio de la manera de trabajar en la que de repente, pues, fue como concentrarse en una región concreta del mundo para intentar aplicar esta metodología de trabajo, ¿no? Que es LIC y es una pieza que surgió a raíz de un proyecto que hicimos Esperanza y yo, que, bueno, también somos arquitectos un poco así raros y participamos en un proyecto en Sevilla que se llamaba Luces de Barrio, que era un proyecto de iluminación navideña en los barrios. Y a nosotros nos tocó trabajar en el Parque Amate, ¿no? Que es el que veis ahí. Cuando llegamos al parque, una de las cosas que más nos fascinó fue que había muchos grupos de personas migrantes de Paraguay, Ecuador, Perú, que se reunían cotidianamente en el parque y organizaban, montaban redes de pick y volley y volley y, bueno, y le daban un uso al parque como muy fascinante y, sobre todo, organizaban comidas benéficas para recaudar fondos y ayudar a otras personas con problemas de salud o problemas legales. Como el proyecto era un proyecto que intentaba, digamos, generar una intervención artística de iluminación navideña, nos pareció que había que darle luz o visibilizar un poco esta red de solidaridad. Con esta idea, pues, construimos una red de cuerdas de colores, que medía como ochenta y tantos metros, que conectaba sus tres redes, que montaban en sitios diferentes, ¿no? Y hicimos unas, bueno, unos talleres también con pececitos y con iluminaciones navideñas y una fiesta el día de Navidad para, bueno, pues, para recaudar fondos también para el colectivo. Con motivo de este, de este primera inauguración, pues, yo preparé como una primera sesión de remezcla de música con música América del Sur, que luego acabó evolucionando también, convirtiéndose en una pieza corta y luego en un espectáculo de una obra, que se llama Lick, la serpiente llena de peces, que os voy a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. ¡Nos vemos! La música va a tocar ahora una pequeña pieza. La música va a tocar ahora una pequeña pieza. ¡Nos vemos! Pássaros conversan por la música. Él está en corazón. La música es la música. 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 Es un personaje de un mito precolombino. Es una ilustración que aparece en un libro de Claude Lévi-Strauss. Y él ponía este ejemplo para ilustrar cómo culturas distantes en el tiempo y en el espacio compartían rasgos comunes en América del Sur. Como os decía antes, a diferencia de cómo él usa este ejemplo de la serpiente, nosotros lo utilizábamos de una manera diferente. Es decir, a nosotros lo que nos interesa más que descubrir conexiones existentes entre culturas distantes en el espacio y en el tiempo es cómo imaginarlas desde la remezcla y desde la parte creativa. Por eso, por eso os decía que hablamos también de un acercamiento creativo a la etna musicología es muy bonito porque esto lo encontramos después de hacer el proyecto que os he enseñado antes. Digamos que nos dimos cuenta de que la red que habíamos construido era como una serpiente y que tenía peces en su interior, no en su cuerpo. Lo que cuenta un poco el mito es que aquellas personas afortunadas pueden encontrarse a esta serpiente enorme con el cuerpo lleno de peces parada en medio del camino en tierra seca. Y la serpiente les dice que si la llevan a una laguna con agua, pues puede darles todos los peces que tiene en su cuerpo solamente con una condición y es que nunca revelen de dónde han obtenido los peces. A diferencia del mito, nosotros siempre intentamos, como habéis visto ya y como estáis viendo, pues revelar, digamos, de dónde obtenemos los peces. Esto que veis aquí es un póster que hicimos para la tercera, para el disco, donde aparece ese cuerpo de esa serpiente Lick musical que reinterpretamos, que recorre un poco toda América del Sur con su cuerpo y que dentro de su cuerpo servía como una manera también para seguir trabajando esta idea de abrir el proceso de remezcla, y mostrar como una especie de guía de escucha donde podías ver en qué segundo estaba la pieza y que loops entraban, que loops salían un poco casi como una especie de partitura para leer las fuentes de la pieza. Y esta era la portada de la pieza donde este niño, no nada más, de Colombia, pues estaba como intentando tocar esa flauta y como domesticar o tratar de gestionar un poco el cuerpo de esa serpiente. Como os decía antes, bueno, pues el proyecto surge como un ejercicio también compositivo que ha ido evolucionando. Y también en determinado momento, pues ha ido como creciendo con sinergias con otras personas y amigos, artistas, colaboradores, o sea, hacia distintas direcciones. Voy a intentar un poco contaros cómo en los últimos tres, cuatro años ha ido un poco transformándose, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos estado haciendo. Pero principalmente yo creo que la idea ha sido como casi ensanchar ese espacio de juego, que habría esa posibilidad de colocar esos fragmentos unos frente a otros a través de la remezcla musical. Y ir abriendo ese espacio, ir un poco incluyendo más cosas y casi aplicando el mismo principio a otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, como ahora os contaré, pues haciendo, digamos, intentando trabajar con esa idea de remezcla, vinculándola con la comida, con la cocina, con los culinarios, y hacer un acercamiento un poco histórico, o trabajar esa idea de remezcla con otros compañeros, haciéndola dialogar con la hibridación en la naturaleza, a través de las plantas y las historias de las plantas, la memoria de las plantas. Y también muy importante, sobre todo, yo creo que como de los desarrollos como que más importantes que ha tenido el proyecto, ha sido empezar a pensar en la posibilidad de aplicar este principio un poco al ámbito educativo, ¿no? Pensar si tenía sentido, pues que de esta manera en la que estábamos trabajando pudiéramos utilizarla en el aula, en la escuela, para trabajar precisamente esa celebración de lo común en lo diferente un poco que el proyecto articula. La primera sinergia, esta que os comentaba ahora, es un espectáculo que hicimos hace un par de años, que se llamó Las rutas de la remezcla, que partía en un proyecto que hicimos en colaboración con La Placita, que son unos compañeros y compañeras que trabajan también desde el espacio, la arquitectura, la ciudad y la gastronomía, la gastrosofía. Ellos hablan de gastrosofía, como toda la parte cultural. Y también trabajamos con Miguel Tangiblex, que trabaja el tema digital de interfaces táctiles. Y pensamos si sería posible un poco como mirar a todas las hibridaciones que se han producido a lo largo de la historia, culturales, ¿no? Desde la lógica contemporánea de la remezcla. Entonces, inicialmente nos planteamos hacer un espectáculo que intentaba como revisitar todos los intercambios culturales que se producen en el siglo XVI y XVII entre los jesuitas ibéricos, portugueses y españoles, que van a Japón y los japoneses que vienen a la península, ¿no? Y ver, no sé si sabéis, por ejemplo, que la tempura parece ser que viene de la fritura que llevaron los jesuitas allí a Japón. Entonces, nos interesaba mucho también, quizás, en vez de proyectar y crear estas conexiones también imaginarias desde la remezcla, casi intentar releer un poco la historia para desvelar también a través de la remezcla esas hibridaciones un poco y casi poner sobre la mesa, como también todas las cosas que conocemos muchas veces son fruto de procesos de hibridación, de mestizaje, aunque parezca, las tengamos como muy normalizadas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Las rutas era un espectáculo que sucedía en torno a una mesa donde comíamos juntos y donde todo sucedía, esa historia reimaginada entre objetos, proyecciones, músicas, y en torno a esa mesa íbamos comiendo, en el espacio, además, en el antiguo refectorio de un convento en Sevilla, con lo cual estaba cargado de simbolismos, y digamos que la obra se planteaba en distintas escenas donde, desde la comida y desde la música, pues se iban intentando reinterpretar y generar como propuestas que darán un poco de esa fusión histórica desde nuestro punto de vista, desde el presente. Otra de estas sinergias que os hablaba, que ha sido como también una línea muy interesante, en la que venimos trabajando desde los últimos dos años, colaborando con Nomad Garden, que es un grupo también de amigos muy queridos y que trabajan la vegetación urbana desde la dimensión también científica y artística y cultural, como utilizando también las tecnologías de mapeo y de cartografía. Y empezamos a colaborar para intentar crear relatos sobre jardines específicos, en los cuales se intenta desvelar a través de una mirada científica de las plantas y una mirada artística de la música, el origen mestizo de las plantas, ¿no? Y la memoria, digamos, el nombre se llama Cleos, que en la antigua Grecia, para los griegos el Cleos era como una idea asociada a la fama y era algo que parecía que eran unas ondas que venían por el aire, por el tiempo, ¿no? Y nos pensamos, nos gustó la idea y nos parecía como muy bonito pensar en intentar escuchar el Cleos de las plantas. La idea es generar, como os decía, obras musicales específicas para jardines concretos, donde yo compongo piezas abiertas en las cuales se seleccionan fragmentos musicales de músicas tradicionales y se asocian a plantas, porque utilizamos músicas de los mismos orígenes, o sea, de los mismos orígenes de las propias semillas o las propias especies, ¿no? Entonces, la idea es, esto que veis ahí es una visualización que hicimos para Sevilla, para el primer jardín del Alcázar, con todas las músicas y las plantas. Y la idea es generar un dispositivo que funciona con un teléfono móvil, que te permite, digamos, detectar tu posición en el jardín y detectar la posición de todas las plantas, los especímenes que tienes alrededor y que te permite acercarte a una planta, pues comienza a sonar de ese fragmento, de su mismo origen y si te acercas a otra, pues suena otro fragmento diferente, ¿no? De esta manera es una especie de obra abierta que solamente, digamos, tiene lugar en el sitio específico, o sea, no solamente se puede, digamos, escuchar y experimentar en esos lugares concretos a través del teléfono y que te permite también con tu propio paseo, pues ir haciendo la remezcla con tu movimiento, ¿no? Casi acercándote a unas especies, a otras y encontrando un poco tu propio sitio en el parque donde vayas un poco como componiendo con todas esas, como si fuera una especie de coro de voces que se activa, digamos, con la presencia un poco de las personas alrededor de ella, ¿no? Normal siempre habla mucho de la idea de los jardines como espacios de convivencia y también la idea es, bueno, pues utilizar como esta herramienta también como asociante, también como de otra manera también de desvelar toda esa memoria foránea de las plantas, también como para ver que realmente todo esto que existe, digamos, en la naturaleza también forma parte de nuestra propia cultura. Hemos desarrollado tres experiencias iniciales, una primera se hizo en Sevilla, otra ya la hemos hecho en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de Oramas y esta semana se inauguró una primera experiencia piloto en Donosti, lo digo porque igual los cogen un poco más cerquita. Así que si alguien va en breve a San Sebastián, pues podéis un poco descargarla, son aplicaciones gratuitas que están tanto para Android como para iOS y podéis daros un paseo en Donosti. Lo que hemos hecho ha sido crear un camino que conectaba Tabacalera con la Fundación Cristina Nea, como una entidad cultural y otra entidad, digamos, natural, lo que se trabaja con la biodiversidad. Como os decía antes, pues el proyecto hace tres años empezamos a plantearnos esta idea un poco de también por las veces demandas exteriores, ¿no? Que vivimos algunos festivales y nos pedían también hacer talleres y en parte porque ya esa inquietud también como comunicadora o didáctica, o como le queramos llamar, estaba desde el inicio del proyecto, ¿no? Entonces empezamos a pensar un poco en esa posibilidad de cómo podríamos traducir este acercamiento creativo a un acercamiento educativo, artístico, que se desarrollara en el aula. Y con esta, digamos, pues intención, pues decidimos como… Tuvimos mucha suerte, casi en el momento que estábamos empezando a plantearnos cómo hacer talleres cortos, pues había una convocatoria de la Fundación Carasso, presentamos un proyecto y nos lo dieron, ¿no? Y pasamos de pensar en un taller de una semana a de repente tener que desarrollar un proyecto de tres años, que es en el que hemos estado inmersos estos últimos tres años. Fran, yo y más personas, este, Dani también con la parte de software, bueno, y María con la parte de evaluación. Somos un grupo de personas un poco intentando pensar si esta hipótesis tiene sentido, ¿no? El proyecto que hemos desarrollado, hemos estado trabajando estos tres años en un centro educativo fascinante en Sevilla, que es el San José Obrero, que está en el distrito Macarena, que es el distrito en Sevilla que tiene más cantidad de población migrante de toda la ciudad. Y es un centro que lleva mucho tiempo trabajando la inclusión y una educación también como basada en valores abiertos desde la escuela pública. Y desde el primer momento, bueno, pues tuvimos toda la apertura para colaborar en el proyecto y hemos estado estos tres años desarrollando herramientas, metodologías, dinámicas para intentar utilizar la remezcla de músicas tradicionales como un vehículo pues para trabajar valores, para fomentar un poco la inclusión cultural, para poner en valor la diversidad que existe tanto en el cole como en el barrio, como en la ciudad. Y para usar también la música, pues como ese espacio inicial en el que hablaba, pensarlo también como un espacio de juego donde los niños y las niñas fueran también como articular de una manera lúdica y creativa por sus diferencias y todo el proceso un poco también de construcción de identidades, ¿no? De pertenencias a un lado, de allá, de acá, etc. La idea principal también en la que se ha articulado un poco todo el trabajo que hemos hecho y que hacemos. Es esta idea que os comentaba también de situar la música en mapas, pero también entender los mapas de una manera muy abierta, ¿no? Desde todo lo que pueden ser representaciones cartográficas a representaciones imaginarias o entender el cuerpo como un propio mapa. Y trabajar también. Nos interesa mucho construir dispositivos con la electrónica, dispositivos espaciales que nos permitan también interactuar con el espacio y el cuerpo para acercar a los niños y las niñas un poco a la composición a través de la electrónica, a través de la remezcla. Y hemos estado trabajando principalmente en el tercer ciclo de primaria. Hemos desarrollado, pues, como decía antes, metodologías también y herramientas para trabajar, digamos, tanto guías docentes como… Hemos creado una web que se llama play.antropoloops.com, donde toda la documentación, todos los trabajos que hemos hecho, pues, está ahí para que otros docentes lo puedan utilizar en otros contextos. Y hemos creado también una herramienta online de remezcla para poder, digamos, trabajar desde el aula, ¿no? Es una herramienta online también para que se pueda utilizar en cualquier sitio sin software libre y permite también, pues, trabajar también con la idea de situar la música en el aula. ¡Gracias! 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 Es la herramienta que hemos estado utilizando esta mañana en el taller! ¡Ahhh! ¡Gracias! Como os decía, la idea del proyecto principal ha sido desarrollar como una estrategia un relato también que funciona pensado para niños y niñas en el tercer círculo de primaria, en el cual en el primer curso intentamos trabajar la diversidad que existe dentro del aula. Por ejemplo, en el primer trimestre haciendo una introducción a la remexla de distintos acercamientos, trabajando con el profesorado, haciendo figuras y collage con los cuerpos del profesorado, con las músicas de las familias del profesorado. Y en el segundo trimestre planteando trabajar con los niños y las niñas con la idea de historia de vida musical, en la cual ellos recopilan canciones de sus contextos familiares y cuentan un poco qué memorias hay asociadas a todas esas músicas para cargarlas un poco de sentido, esas piezas musicales que luego en el tercer trimestre comenzamos a explorar y a desmontar y a hacer loops para que ellos puedan construir nuevas piezas, como veis ahí en el vídeo. Con esta experiencia en quinto, en sexto, la idea es salir al barrio, al cole y al mundo e intentar encontrarnos con otras personas, otros niños y otras niñas a través de la música y compartiendo distintos elementos, desde intercambios sonoros, como hicimos un intercambio con un cole en Varsovia, donde ellos se intercambiaban cintas de casete preguntándose cosas sobre su entorno sonoro solamente a través del sonido y respondiendo solamente a través del sonido o haciendo intercambios con las propias historias de vida musicales, como en un colegio en Turquía. Salíamos al barrio para que ellos y ellas pudieran ahora convertirse en entrevistadores y entrevistadoras, entrevistando a otras personas en el barrio y creando esas historias de vida musicales de gente que vive y trabaja en el barrio. Y en el último trimestre hicimos un intercambio también para cerrar el ciclo entre los tres colegios que habíamos colaborado, de Varsovia, Estambul y Sevilla, intercambiando como grabaciones, loops, de lo que hacen cotidianamente en la clase de música, para intentar hacer como un ejercicio de composición colectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él es Sebastián, un artista con el que colaboramos allí en Varsovia. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo